Fue más o menos así, vino blanco noche y viejas canciones y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera que queda de un sueño erótico, sí, de repente me despierto y te has ido siento el vacío de ti, me desespero como si el amor doliera y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Sí, sí, para enamorarme ahora volverá a mí la maldita primavera que sueño, sí, para enamorarme basta una hora pasa ligera la maldita primavera pasa ligera me hace daño solo a mí lo que tu paso dejó es un beso que no pasa de un beso una caricia que no suena sincera un te quiero, un te quiero, un te quiero y aunque no quieras, sin quererlo piense en mí sí, sí, para enamorarme ahora volverá a mí la maldita primavera que importa así para enamorarme basta una hora pasa ligera la maldita primavera pasa ligera me maldiste solo a mí déjame amarte déjame amarte como si el amor te quiera y aunque no quiera sin quererlo piense en mí qué importa así para enamorarme para enamorarme pasa una hora pasa una hora pasa ligera la maldita primavera pasa ligera para ti para mí la 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 Gracias, Yuri de México, señoras y señores. Toda una estrella en México y estrella ya también en España.